¿Sabes esa sensación cuando haces justo eso para lo que naciste? ¿Cuando todo tu ser se mueve en armonía con el universo? ¡No! Yo tampoco. Pero soñar es gratis, ¿no? Despídete de mamá, porque si no lo haces me va a odiar más todavía. ¿No decías que ser abogado te destrozaría el alma? Y así es. Dirijo un negocio y ahora mismo ese negocio tiene que meter y sacar a una periodista de Paldonia. ¡Viva Paldonia! No. Solo una vez. No, no y no. ¿Quién es ella? He dimitido de mi puesto. No me interesa. Por 20.000 pavos sí te interesa. ¡Bienvenida a Paldonia! Presidente Venegas, es un placer conocerle. ¿Un selfie? ¿Le gusta? ¡Ay, es perfecto! Genial. ¡Vámonos! ¡Cuidado! ¿Qué diablos ha pasado? Su escolta de un solo hombre es lo que ha pasado. Es un héroe. Estoy con el presidente de un país en mitad de un golpe de estado. Es el reportaje de mi vida. Tienes que salir viva para que lo sea. No debimos venir. Vamos. No podemos dejarle. ¡Corre, corre! Solo hago mi trabajo. ¿Necesitas ayuda? ¿Qué? Nada. ¿Aún quieres hacer ese reportaje? Cada vez menos, la verdad. ¿Dónde está Venegas? ¡Aquí está Venegas! ¡Luchad por Paldonia! ¡Eh! ¡No es momento para dar ánimos, tío! ¡Ay, Dios mío! Ah, estoy impresionado, señor Petits. Eso no es nada, Petit. ¡Uf! ¡Dime que lo has grabado! ¡Corre!